Ya llegó Carmen, a ver, ¿cómo van las vacunaciones aquí en el barrio? A tope, se están poniendo tanto la de la gripe como la cuarta del COVID. La cuarta. Y se recomienda a las personas que no renuncien a la cuarta dosis, que hay muchas variantes, y entonces hay que asegurarla. Pero en cuántos brazos vamos a tener ya para tanta vacuna. Está dosis desde el principio. Desde el principio, la cuarta. Ya va la cuarta. ¿Y cuándo te la ponen ya en el culete? ¿Cuándo llega eso? ¿Nada? ¿Ya no se estila? No, eso no. Pero antes se veían unos culetes y se le daban dos partes. Pero ahora no, ahora no. Ahora el bracito. Pero a ti te daba más morbo el culete, ¿no? Todavía en el culete se ponen, pero las inyecciones no. Pero eso te daba a ti más morbo, ¿no? El culete. A mí morbo horroroso, horroroso, morbo horroroso me daba. O sea que hay que seguir vacunándose. Bueno, ¿hoy te han invitado algo o no? Sí, hemos comido algo, hemos comido algo. Venga, venga. Nos ha fallado aquí la amiga china, que han cambiado de chino, yo creo. Porque otros... Estos son del Dianchampo. Porque yo le he hecho ayu yipsu y no, no ha contestado. No me ha hecho una cata ni una llave, nada. Ni caso. Ni caso. Ni caso. Iguales. ¿No son iguales o sí? Son todos iguales. Pero los vacunáis ellos también. Sí, también los vacunáis. A meter venenora. No digas eso. Te va a meter un murciélago comprimido, el murciélago comprimido. Bueno, ya está, ¿no? Ya está reinado. Eso cuando se saca. Son de a mí, ¿eh? Son de a mí. No, podéis dar una patadita, es lo que nos falta. Ole, ole. Mira, mira el arte que tienen. Las de blanco. Uh, 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 uh. Hola, son las mejores. Las mejores. ¿Tú también de blanco? ¿Tú qué eres, compañera de ellas? ¿Tú no las conoces de nada, no? Es que han hecho el mamarracho, ¿eh? Es que han hecho el mamarracho. Tú no las saludes siquiera. Oye, vamos a buscar al capullo, que de vez en cuando nos dice algo. A ver qué nos dice. Me parece que habéis llegado tarde ya para hacer la compra, ¿no? No, ya vengo por. Ah, ya viene. ¿Ya habéis comprado? ¿Qué te has llevado hoy? No, de momento. No, no es muy tranquilo, ¿no? Estamos pensando, estamos pensando. ¿Tú eres de España o eres portuguesa? Española. A ver, espera, habla un poquito, a ver. Española. Sí, sí. Que parecía un acento de fado, del fado portugués. No sabes nada de portugués, ¿no? Moito obrigado, ¿no? Muy abrigado. Adiós, adiós. Me sonaba la cara. Adiós, Carmen. Y la otra. Empacar. Empacar. Vamos a cruzar. Yo creo que era aquí, la calle. Chuc, 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 chuc. Chuc, chuc, chuc. Hombre, están dándole una manita de pintura a todo esto. Mira, hemos llegado. La están adesentando la barriada. Mira. Míralo. Mira y ven. Y van, mira, mira cómo está todo. Jo, hemos llegado a un buen momento. Adesentando la barriada. Esta era, mira, nuestra señora de los reyes. Tenemos que saludarlo al capullo porque siempre que pasamos por aquí, pues le decimos hola a la señora. Normalmente es la señora. Esta era, no. Yo creo que era por aquí. A ver, a ver si era esta. A ver, a ver, a ver si era este. Ah, que no va hasta hoy, mira. Yo creo que era esta primera. ¿De aquí? ¿O era más para allá? ¿El capullo era aquí? ¿O era la otra? Pero no está. No está, no. ¿Pero ni la señora? ¿Este de ahí? ¡Luisa! ¡Luisa, Luisa! O sea, que era la primera. A ver, era aquí. Me había equivocado yo, entonces sí está. ¡Luisa! ¡Ven para acá, Luisa! Parece que sí está Luisa. Mira, mira la manita de pintura que le están dando. Arrea. ¡Luisa, reina! ¿Dónde estás? ¡Ven para acá! ¡No seas tonta! ¡No seas tonta que no duele! ¡Que no es la vacuna! ¡Que no está el capullo, ¿no? Que se ha ido, ¿no? Está en Madrid. Bueno, todo bien, ¿no? Solamente pregunta eso. Todo bien, ¿no? ¡Viento la obra! ¡Que no me coja! ¡Que no! Oye, que ya se están poniendo esto bonito, ¿no? Que ya era hora. Está precioso. ¿Te gustaba? ¿Tú querías o no? Tú no querías que te lo pintaran, ¿no? Tú estabas bien con los parches, con los agujeros y con las porquerías. ¡No me voy a terminar lo que tenía los cocinitos! Que no era para tanto, ¿no? Bueno, pero ya queda poco, ¿no? Sí. Ya queda poquito. Vea. Pues disfrútalo. ¡Yujú! ¿A quién va a buscar ahora? No lo sé. Vamos a tirar para allá. Vamos a tomar una cervecita ahí, ¿no? Lo dejamos a nombre del capullo. Ahí. ¡Venga, vámonos! El capullo está triunfando por ahí, en la capital de las España. No para el hombre ese. Oye, ¿no le caerá lamparones? Se pone la gente a atender y le puede caer, ¿no? ¿O han terminado ya de pinta? ¿70 años? ¿70? ¿70 años esto tendido? Ah, sí, de toda la vida, claro. Pero este era original. ¿Así estaba? Azul por abajo. No, era blanco, rojo y rojo. Y ahora han cambiado, ¿no? Y ahora han cambiado el color. ¡Yujú! Mira, ahí hay un hombre. Ese hombre, ese hombre nos va a indicar algo. ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Qué hace? Este niño, el mío. A ver. ¿Qué maniobra estás haciendo? Cicuna. Ah, aliñando a cituna como antiguamente o cómo. Pero eso está muy fuerte, ¿no? Ya, ¿no? A ver. Esto no se puede comer, ¿no? Seguro que no. Está como áspera, ¿no? Está como... Claro, hay que salir agua, hay que salir los avíos. Se te pone la lengua como un zapato, vamos. Pero después está muy buena. Claro, claro. Eso es lo que quiero yo, comerla cuando esté buena. Cuando esté buena, te guardamos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Espérate, dime qué hace con el martillo. A ver cómo las hace. A ver, nos vamos a aprender algo. Para estos niños que no saben de nada. Que se cree que los pollos vienen ya en el supermercado. Dale ahí una castaña buena. Mírala. ¿Y esto lo que tiene que hacer ahí nada más? Este poquito. Un poquito, las abre un poquito. Este poquito. Y lo suyo es como un martillo. Ah, no, un martillo. Y pim. Raca. Raca. Toma ya. Y después le echas, ¿qué le echas después? Este, este sabe que le tiene que ser. ¿Qué le echamos después a eso? Después le vamos a hacer un limpiado todos los días. Cinco días, todo el día. Como los caracoles. Cambiado el agua, todos los días. Y después, pues le vamos a echar... Lejías. No, hombre. Vinagre. Lleva orégano. Orégano. Lleva tomillo. Claro, muchas especias. ¡Yujú! ¡Tira algo, tira un jamón! ¡Anita, mira! ¡Anita, tírame algo! ¡Eseñale la tuya! Las aceitunas tuyas. ¿Tienes? ¿Tú tienes aceituna ahí? ¡Bien! ¿Se puede comer aceituna ya en la de ella? No, ella también está haciendo el limpiador. O sea, que ahora mismo no hay donde probar esas... Sí. ¿Tú tienes aceituna ya, liña? Todavía no. Todavía no. Todos están iguales, ¿no? Mira. Ahí. Vamos a probarla. ¡La virgen tira eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero que este ya lo tiene aliñado, no, ¿no? ¡No, no! Estamos cambiándole el agua. Eso, como al canario. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, artista! Vamos a tomar, güey. Sí, no tiene ninguna piscita para mí. ¡Olé! ¡Lo dijo! ¡Yujú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡El tío lo dijo! ¡Se ha adelantado a todos! ¡Se ha adelantado! ¡Se ha adelantado! ¡El tío! Todavía nadie se había acordado, todavía. ¡Se ha adelantado el tío! Bueno, tú sabes que tenemos que cantar. ¿Tú sabes por cierto? Porque te ves. Claro, normal. Te vamos a cantar la canción de Marrusela, ¿eh? Cuidado. Tú, apréndetela que es muy facilita. Marrusela, Marrusela, Marrusela de mi amor, yo te como, Marrusela, yo te como, sí, señor. ¡Chimpón! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, lo ha hecho muy bien, venga. Lo ha ganado el tío. La pizza se la llevó. Una pizza de aceitunas alineada. Ahora ahí, el artista, vamos a probarla ahí. Vamos a probarla. Ahí, aceituna. De cabeza. Dale, dale, aceituna. ¡Vámonos! ¡Qué bueno, qué bueno! Se acordó el hombre. Se acordó y se la llevó. Si es muy fácil, es que alguien que se acuerde, claro, es lo suyo. ¡Yoooh! Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, cuidado. Me han dicho que tiene usted aceitunas alineadas ya. ¿Cierto? Pues no me queda ninguna. No me lo puedo de creer. Tengo el pedido hecho, pero no me queda ninguna. Ahora mismo... Pues entonces me va a tener que poner una cervecita, por lo menos, ¿no? Ya tiene aceitunas. ¡Paz, cuidado! ¿Ya tiene aceitunas? Sí, porque me he comido dos pestiños y tengo todavía ahí el azúcar del pestiño. ¿Qué dice usted? Que sí, ¿no? Que la cervecita ya es la hora. Usted ha apostado por el fino, ¿no? Muy bien. Fino de Jerez. Normal. ¡Vámonos! Esta es la cervecita. ¡Su salud! Caballero. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene? Aunque sea un par de ellas. Que tenía guarda, ¿no? Yo no. Él. Que él me ofrece sus aceitunas, ¿eh? ¿Te ha enterado? No, porque... La comida tiene que tener alguna, ¿eh? Él no quiere dar una aceitunas. ¡Oh! Ya era hora, ¿eh? Porque el pestiño estaba... Estaba... Picándome las muelas ya el pestiño. Con la azúcar. Necesitaba líquido. El atleta, el atleta, el atleta va a coger un chorizo, ¿no? ¿Atleta? ¿Sí? ¿Iván? ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bueno. ¿Qué pasa, hombre? Claro que sí. Taberna Pedrosa. Mira, ahí hay un individuo... ¿Eso es la universidad? Sí. ¿Cuántas carreras habéis terminado vosotros? Ya, hecha la cuarta. A ver, galgo. Hecha la cuarta, ya. De los 50 metros, de los 100 metros... Entonces, ¿cómo iban? Llegado hasta los 300 metros, en Chapín, en Chapín. Vamos a ver. Está bien. Ahí corremos un poquito. Vamos a ver. Como un garguito, pero... Oye, muy bueno el chorizo. ¿Esas sí son? Ah, no, esas tampoco son. ¿Un plato? ¿Pasar los huesos? Ya, ya, pero estas no son las que decimos, ¿no? ¿O sí? Es como la niña casera. Sí, pero igual que la está haciendo ese hombre con el martillo... Están buenas. Están buenas. Mira el ajo. Pedazo de ajo, ¿eh? Está bueno. Están buenas. Muy buenas. Dicen que me ha acertado. Tan fuerte, ¿eh? Tan fuerte. Tan buena. Muy buena. Muy buena. Vamos a probar al final. Vamos a ver. ¿Por dónde tiramos ahora, Iván? Espérate. ¿Para dónde tiramos? ¿Para allá o para acá? ¡Criatura! ¿Dónde vamos? Yo a mi casa a comer. Pues entonces te acompañamos. ¿Dónde? Por allí. Laura. Venga, acompáñanos. Laura. Vamos, Laura, déjala que nos vamos a acompañar un poquito. Mira, decíamos quién se pone el pelo azul. Mira, acabamos de encontrarla. ¿Qué tal te ha pasado con el pelo azul? ¿En Halloween? No, no. ¿Es normal para ti? Es normal, sí. Ya llevo desde los 18 años poniéndome pelo de colores. ¿Pelo de colores desde los 18? Adiós. Adiós, gracias. Que te comas bien la pizza. Un poquito antes llegas y te llevas tú la pizza. Venga, Rosela. Se ha adelantado el hombre. La verdad, porque tengo hambre. ¿Dónde vas? ¿Mu lejos? No, ahí. Ahí al lado. ¿Qué es lo que van a poner hoy de comer? Llamamos para preguntar eso, pero me están ignorando. O sea, que vamos a la buena de Dios, ¿no? Con sorpresa. Claro. Eso está bien. Pero seguro que cocina bien tu madre, ¿no? Pues mi madre era mejor. Y mi yaya ama todavía. Pues entonces vamos ahí. Tranquilamente, vamos tranquilamente. ¿Está quedando bonito el barrio o no? ¿Te gusta con estos colores? Sí, sí. Hombre, el azul, cómo no me va a gustar. Hombre, si ella lleva el pelo azul. Normal. Bueno, bueno. Pues nada, hemos vuelto aquí a la zona de vacunación. Ten cuidado que aquí te vacunan, aunque no quieras, ¿eh? ¡Hombre, esos pastelitos buenos! ¡Para la merienda luego, eh! Nos acercamos. Ya tenemos para la merienda, ya la tenemos para el almuerzo. ¿No falta la cena? ¿Dónde vamos? ¿Está muy lejos todavía? Ahí en el cine que están haciendo ahora. ¿El Delicia? ¿Qué? ¿Van a hacer otro cine ahí? No, no, unas casas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero no va a haber otro cine? No, por desgracia no. Se acabó. Ahora tú eras muy pequeña, ¿tú no pisaste el cine Delicia? No. No lo pisaste. O sea, es que vamos a volver a la misma zona que hemos empezado, Iván. Salimos del cine y volvemos al cine. Esto es una película. Todo es cine en la vida. Todo es cine. Y otra vez volo a pie, cerrado. ¡Cogedlo ahí! Aquí todos conocéis, ¿no? ¿O no? Más o menos. A ver, yo es que no salgo mucho de mi casa, la verdad. Así que... Pero más o menos conocéis. Este es el del puesto de los rábanos. El otro, el de la lotería. El otro, ¿no? Más o menos. Más o menos conocéis. Un barrio muy familiar. Mira, ahí está. ¿Es que el bloque ese es grande? No, esa calle. Esa calle. Bueno, todavía, a ver si llegamos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Tú eres turista? ¿Sois turista de aquí de la Asunción? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¡Paki! Pues claro. Del mismo Birmingham. Birmingham. Oye, que se ha cerrado el bol a pie. Eso me he enterado. Me acabo de enterar ahora mismo. Impresionante, ¿no? No lo sabía. No habíamos podido entrar nunca en el bol a pie. ¿Te lo puedes creer? Íbamos a pisarlo y decía, ¡fuera! ¿Por qué? Pues no te dejaba. No te dejaba. ¿Yo huelo o no? No. No huelo. No lo sé, ¿qué pasó? No voy a mentir, ruina. Ahora no voy a decir por no dejarme en traza cerrado. Esa, un vistacito al cine. El cine, qué pena. Ahí vi yo Benur. Y yo Cenicienta. Cenicienta se marchó. Oye, esto es muy pesado. Vamos a cruzar ya, ¿no? Vámonos. Vámonos, criatura. La del pelito azul. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, eso es, Lucía. Para no llamarte la del pelo azul. Vamos con Lucía a conocer mundo. Esa calle, ¿cómo se llama? Esa calle Tucán. Tucán. Ah, el pájaro, ¿no? El pajarraco. Sí, como el pájaro. ¿Eso qué, orina? ¿Te has hecho algo de orina o qué? Eso es colonia. Creía que era el análisis de orina. Sí, es verdad, colonia, no huele a orina. Creía que era para la orina, Lucía. Que era un análisis de orina. Bueno, bueno, bueno. Pues ya hemos vuelto al cine, señores. Aquí está. Sigue la misma película. El coloso en llamas. Oye, ¿qué ha pasado? Un plátano. Ah, mira. Es pequeñito. Es pequeñito, pero esto es para la merienda. Lo mismo, está más madurito en la merienda. Lo mismo. Vamos a ver, está en la calle Tucán. Ya hemos llegado a Tucán, ¿no? Tucán, Tucán. Ve avisando que somos dos bocas más para comer. Si acaso. No me lo han cogido. No se lo cogen. No le cogen el teléfono a Lucía. Bueno, pues nada, se lo van a espetar en la cara. Vamos, cuando abra la puerta, verás tú lo que va a pasar. Y tú le vas a decir, pues, no cogerme el teléfono. Mira, aquí, aquí. No quepo en la pisa. Bueno, bueno, mira. Hay que ver el polverío que estará entrando en todas estas casas, Iván. Es, Lucía, el polverío que tendréis ahora, ¿no? Hombre, en mi casa no llega. Y el ruido, ¿no? ¿Desde qué hora están dando aquí la lata? Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy todo el día con unos cascos puestos. Claro, lo mejor. Eso es lo que hacen los niños hoy día. No se oyen. No escucháis nada, vamos. Ni a los padres, ¿no? Todo el día con el casco puesto, Iván. A ti te pasa igual, seguro. Vamos. ¡Diujú! Qué niñas más rubitas. ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, Bertina, Bertina! Mira, ¿dónde estaba Bertina, Iván? Mira, aquí escondida. ¿Qué te pasa? Que no sales a la calle. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¡Bertina, Bertina, Bertina! Oye, qué bonito el árbol. Mira, parecía de papel. Y no es, es real. Y aquí granadas, granaditas. Hombre, hemos llegado a casa de Lucía, vámonos. Mira tú, mira tú, Lucía. Sí, abre. Ya, sí. ¡Calla, ya! ¡Calla! ¡Hola, sorpresa! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Habéis ganado un premio! ¡Oye, deja entrar a Lucía, por lo menos! ¡A la chiquilla aquí en la puerta! ¡Que Lucía tiene que comer! ¿Será posible? Ni siquiera te deja entrar. Bueno, bueno, cuéntame algo del pájaro. ¿Qué hace aquí el pajarito? ¿Y esto esquiáis? No, yo no. ¿Entonces qué viene? Yo qué sé. No sé ni qué está ahí. ¡Esto es adorno! ¿El pajarito cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. ¡Pío, pío! ¡Oye, abridle! ¡No dejarla en la calle! ¿Será posible? Bueno, Lucía, hija, te dejamos que se asusta a tu madre. ¡Oye, adiós! ¡Se queda Lucía sola, abridle! Lucía, hija, suerte. Que lo comas bien. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oye, abridle a la chiquilla! Están ahí espiándome. Bueno, pues nos llevamos de bienvenida. Esto no será importante, ¿no? En la familia, ¿no? Podemos llevárnoslo. Adiós, gracias, Lucía. Que comas bien. ¡Ay, qué ve, eh! Ahí están, que no le abra la criaturita hasta que no me vaya. Impresionante. ¡Ay, qué bueno! Hay que ver... Venga, hemos visto la personalidad de la juventud de hoy día, ¿eh? Lo que le resbala a Lucía, que le abran, que no le abran. ¿Eh? ¡Qué impresionante esas cosas! ¡Adiós! ¡Bienvenido a Hawái! Esto es... Esto es... Esto es... Aloja en hawaiano. En Jerez, claro. El bienvenido te lo dan con tapones de corcho. ¿Entiendes? En esto. Tú vas a Hawái y te agasajan con una corona de flores y te la ponen aquí. ¿Sabes, no? Iván. Pues en Jerez te ponen esto. Bienvenido. ¡Aloja, aloja! ¡Aloja! ¡Alojate donde puedas! Bueno, pues esto es una calle muy simpática. Várate, vamos a verla aquí. A ver... ¡A la paz de Dios! ¡Hola! 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 Oye, no hay nadie. Turno de limpieza en el patio. Nos llevamos una bombona. Está vacía. Está vacía. En mi casa amando yo. ¡Ja, ja, ja! No puedo decir la segunda parte, Iván. ¡Ja, ja, ja! Es bueno, ¿eh? En mi casa amando yo. ¡Ja, ja, ja! Y mi chichi moreno. ¡Ale, ay! ¡Qué arte! Pero no hay nadie. El chichi moreno se ha ido. El chichi se ha ido. ¡Ay, qué arte más grande! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! Bueno, pues nada, nos llamó la bufanda al cuello. ¡Yujú! Ese cigarrito que no farte. Oye, ¿qué hacéis con la mascarilla y fumando? Vamos a aclararos. O os ponéis la mascarilla o fumáis. Pero las dos cosas a la vez. Estamos en la calle. En la calle, perdón. Porque no he fumado de... Mira, me he puesto esta bufanda. ¡Qué guapo está! Que empieza a refrescar. Oye, los niños, ¿cómo están los niños? ¿Qué van, a la piscina? Eso lo que quieren. Claro, que se han puesto los flotadores. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué arte! ¡Qué guapo la criatura! ¡Ole, la artista! Señora, ¿qué pasa? ¿Todo bien, no? ¿Qué me tiene la mano? ¿Es tú una bufanda? ¡Ja, ja, ja! ¡En la mano esta! ¡Una arcashofa! ¿Qué hacemos? Ven para acá, saluda. No seas tonta. Saluda para acá, que te veamos. Abuela, ven para acá, abuela. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Sí, esto no es una broma. ¿El telediario? El telediario, el telediario de la 1, que tienes que dar tiempo. ¿Va a llover o no? Nada, picha. ¡Ja, ja, ja! Nada. Nada, picha, ha dicho la gaditana. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está caído! ¡Ja, ja! Esto no cae nada, ni cuatro gotas. ¡Esto está, esto está, esto está! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada de nada! Se ha caído el cine del Lys, y es lo único que se ha caído. ¿Y tú qué crees que te chorizo traes? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Buenas ristras. Con aceitito. Con aceitito rico rico. Son tapones para los oídos, para no oírme. ¡Vamos, saltad todos juntos ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es para el telediario. Saluda a Matías Pras. ¡Ay, hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estamos, Matías, que no llueve. ¡No es verdad que estoy en la tele! Que no llueve, es la tele, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que están viendo la camarita de mierda que tiene Iván. Y dice, esto no puede ser real. ¡Ja, ja, ja! Que le tocó en la tómbola. ¡Ja, ja, ja, ja! Con la muñeca chochona y el perrito piloto. ¡Prr! ¡Prr! ¡Ja, ja, ja! ¡Prr! ¡Pabasé! ¿Cómo hace el pavo? ¡Pabasé! 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 Él me va a sustituir, el heredero. ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos con esta preciosa familia! ¡Adiós, preciosa! ¡De la calle Tucán, Tucán, Tucán! ¡Tucán 9! ¡Hala, eh! ¡Patojere! ¡La casa de los amallas! ¡Hala, eh! ¡Vámonos! ¡Que nos vamos con los chorizos! ¡Hasta otra! ¡Yujú!